No, no, o sea ¿Cómo? No estoy ocupado Ok, sí, me spoileé un poco Porque estaba desesperado por verlo Mario, claro, claro Ahora, no, no No ocupo guía en Mario Kart, es en Zelda nomás Lo que quiero decir es que Me spoileé un poco viendo uno que otro video De Jorge, ok, es lo único No me spoilearon, he estado explorando Así Ahí vas a ver, ahí Ahí les voy a mandar una foto Ahí de como tengo este, el mapa Y voy explorando, explorando, explorando Que feo ha salido Ahí en este muñequito Luis Todo prieto a salir No hombre ese muñequito, está bonito, no lo arruinemos Cállate mejor Está más feo Luis Vaya pues Entonces démosle Listo Bien Como Normal le damos Ajá, en 100 si querés En 100 le di cabal Cabal Ojo, Mario Kart, yo soy Yo soy este, un noob en esto Hey Jorge Revisá que Luis no tenga guías ahí De Mario Kart Ahí estuvo leyendo ya un librito hace rato Ya lo regañé Oye Oye Y parece que Yolanda está disfrutando esto Ey Ella lleva a Rosalina Yo llevo a Link ¿Vos a quien llevas Luis? Yo a Luigi como siempre A Luigi Yo llevo a Peach Ok, hola amigos bienvenido a este video Venimos jugando nuevamente con mi amigo Es Saucan Y a un bien Como compañero de él su hermana Pink Son dos amigos que están en El Salvador Yo soy Guess Jorge Rivas Y Lucas Beider está a la par mía Hola, ¿cómo están? Yo soy Peach Lucas Beider es Luigi Aquí Ahí me quedé A ver, aún no va a ganar Es que es mejor jugarlo con el Paz Fijate Es que es mejor jugarlo con el Paz Eso parece Haría una Ah Ah Quien tiró la banana Me pegó Y ahora ha sido ese ser Ese ser maligno No sé Ah Todo esto no está Yo si tratado Altaúna Tu inclusionラ ¿Te va? Te va Esto es Ah Qué ¡Finish! ¡Octavo me pasó Guadaluigi! En 12 quedó la hermana Esaú. Esaú ganó. ¡Excelente carrera muchachones! Esaú, ¿estás ahí? Sí. Buena carrera. Este... Creo que Luis ocupó guías. ¿Y eso por qué? Creo que ocupaste guías. Yo no ocupado guías. Yo no ocupado guías. O sea, recuerdas, yo más o menos sé jugar un poco Mario Kart. Me imagino que es lo básico. Esaú es la primera vez que juega, por fin. Ella es la primera vez que juega. ¿Tu hermana es la primera vez que juega? Esaú es la primera vez que juega. Lo bueno es que nos está acompañando. Somos cuatro humanos prácticamente y todos los demás son computadoras. Sí. Yo esperé que podía cambiar el personaje. Me quedé con Pich. Uy, ¿por qué entonces me quedo? El problema está de que no debes acelerar mientras... ¿Cómo no? Me explicó Nintendo Amigos que cuando va por el segundo 2. ¿Va por el segundo 2? Ajá. Tienes que apretar el botón de un solo y ahí empiezas a quemar llantas. Y caer, salir de un solo. ¿Quemar de un solo? Mira pues cuando va por segundo 2 presionas el A. Y cuando ya hice el tiempo de partida. Además salir de un solo. Tengo un impulso. Tienes que saber en que segundo lo va a hacer. Tienes que saber en que segundo lo va a hacer. ¡Ah! Esaú. Ese fui yo. No, Esaú fue el que me pegó a mí. No, yo te pegué. ¿Fuiste tú? Pensé que era esaú. Y le pegué también a ella. ¿A ella? A los dos le pegué. ¡Ah! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ven que viene con estrella! ¡Ah! ¡No! ¡Ya te vi Esaú! ¡Oh! ¡Ya te vi Esaú! ¡Oh! ¡Le tiraron la tortuga Esaú! ¡La roja! ¡Oh! ¡Ahí va la parmilla! ¡Oh! ¡Esta Esaú es Link! Olvídalo. Esaú siempre va a hacer Link. a él le gusta esa persona a él le pasé vos vas primero no sé, voy segundo ¿quién me pegó? ¡muy claro que fui yo! ¡ah! le pegué ya te vi ya te vi bueno ahorita por lo menos ya me estoy acordando un poco de cómo se juega Mario ¡oh no! lo siento Saúl nos vemos estás pequeño ¡gayos! ¡pausa! sexto voy primero voy primero ¿te pasaron? ¿te pasaron? me pasaron me ganaron ¡ah! terminé el cuarto ¡ah! ¡qué buena carrera man! sí this was beautiful fall esa esa ¿está buscando primero? yo en cuarto yo en quinto y ella en noveno noveno pero por lo menos ya va mejorando se está poniendo emocionante esto está emocionante esto yo hola 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 ¿te llegó? ¡claro que sí! te llegó al último segundo logré pasar ¡eh! yo primero y ahí me pasaste vos y este Luis también yo creo que casi te arruino el primer lugar te pegue con la con la con la flor de fuego ¡eh! pero estuvo emocionante hermano eso sí eso estuvo emocionante si bien emocionante estuvo y agarré una pista algo feo ojalá que no salga la de ustedes las dos están feas ¡ah! ahora sí vamos a ver cómo nos va esto y otra vez se te olvidó cambiar de personaje no puedo cambiar de personaje no te creo ya me quedé con ese ahí salí mira hoy sí salí bien solo ¿lo viste? ya lo vi es cuando se va a tener el segundo dos esto es lo que a veces me confunde de Mario las pistas lo siento eso fue yo ¡ah! ¿Quién pegó con la bala? ¡ah! así voy a poner ¡ah! ¡ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cabeza qué dijiste? son muy vicios dice este hipote hola 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 prepárense que en esta carrera va a ser su peor pesadilla ja ya lo fuiste en todas, todavía más hoy voy a ir buscando a mí jaja ay papá hoy sí hoy sí, se vive si tú lo hagas la misma pista así de veras hoy sí, parate yeah vamos a ver qué onda esta es la final y nos esta chirateando se quedo atrás solamente para probar y nos esta chirateando ayer ya se conoce todas estas pistas y yo le iba en primero creo no todavía tengan la mira el saúl va buscando exacto él me vino a buscar así que le acepté el desafío pero por estar me estallando con tantos que le pegó con la cosa azul ayer te va siguiendo con este pecado de despejarme oh vos vas primero si porque esa voz se ha concentrado en pelear con vos no porque me hubiera pasado ayer le pegue oye te pegue con la tortuga creo que le pegue no 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 Puedo terminar desde el primero. Besos, besos, besos. Hola, hermano. Hey, yo le termino un cuarto en esta carrera. Pero bueno, en la primera acción solamente va a estar Esaú, creo, y no sé quiénes van a ser los otros. Campeón siempre. Sí. Campeón. Campeón. Oye, Abel. Hey, estuvo bueno. Estuvo buena esa, pero no ganaste porque te quedaste peleando con el Luis, no porque me hubiera ganado. Hey, ese Luis tuvo una gran suerte. Con los caparazones verdes lo rodeaban. Cabal, este, sabes que estoy viendo una diferencia entre este Mario Kart y el otro, el Deluxe. Que en aquel te da opción cuando agarras dos cuadritos de esos que traen sorpresas, que traen trampas. ¿Cómo se llama? Si agarras... Ah, sí, de las cosas nuevas. Si agarras dos, te quedan dos allí. Eso lo he visto. Y las pistas ya vienen desbloqueadas. Ah, no. Ajá, ya vienen dos DLC nuevos. Aquí no. Ajá. Este, y traen unos personajes de Splatoon aquel también. Sí, aquí no están DLC de entrada. Yo porque por suerte este juego ya los traí incorporados. Parece que tiene más cosas. Démosle otra vez. Sí, sí, tengo la pista. Démosle de nuevo, Juan. Démosle. Siempre de 100. Ah, ahí ve. Sí, si quieres démosle una menor o una mayor, da igual. Siempre voy a perder. Vale, démosle. Mirá, aquí dice modo equipo. ¿Cómo es el modo equipo? A ver cómo es. Démosle modo equipo, exacto. A ver. Ahí, quien quiera que gane, ganamos. Espera, si no más recuerdo modo equipo es básicamente como de pelea. No, es el battle. Ese modo equipo no sé cómo va a ser. Yo pienso que en ese modo equipo es todo. Es batalla, es batalla, es batalla. Te lo digo, es batalla. No sé si es batalla. Yo creo que es batalla, modo equipo es batalla. No creo que sea batalla. Pienso yo que vamos a ir juntos contra la computadora. Esa opción yo la he jugado. No sé si en este win o en el otro, pero hay que probarla. No, es batalla pero en equipo. O sea, los cuatro nos vamos a ir juntos contra la computadora. Exacto. Es como una carga normal. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está la opción. Yo no he salido al lado hasta hoy. Y me imagino que eso somos nosotros, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Ustedes tres contra yo y los demás de computador. No he salido al lado hasta hoy. No he salido al lado hasta hoy. No he salido al lado hasta hoy. ¡Gracias! 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 ¡Te voy Lulito! ¡Ah! ¡Oh ho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Dios! ¡Gracias! 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 Es por equipos, son 3 contra 1 Son 3 contra 1 Estamos jodidos, dije que es 3 contra 1 Vamos, dice Es equipo azul, ¿qué nombre? Y usando guía, y no así pueden ganar Cabal, que ahí estuvo leyendo la guía Y mi hermana te ganó, Luis Ya vi Es una masacre esa que acaban de hacer Massacre No, 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 no No, 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 no No sé quién habrá sido. Yo creo que no me puede pegar la miedo. No, lo que más que todo era para... Este... De nada, Saúl. ¡Yoshi! Es de mi equipo, pero me están moliendo. ¡Ah! ¡Esaúl! Y viene por mí. Pero si son del mismo equipo. Creo que no se pueden golpear en el mismo equipo. ¡Wow! ¡Jolly va a ganar! El segundo. Tercero. ¿Quién quedó primero? ¿Yoshi? ¡Wow! ¡Yoshi es de mi equipo! ¡Oh! 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 Eso se ha buscado en el cuarto. ¡Cuarto quedó! ¡Abajo! ¡Jajaja! 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 ¡Ya hueso se vele! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es electoralация! ¡Sí! ¡Apardece. No, pero como fue que te fregué yo? No lo me fregaste, pero en una bananita yo me fregué Hijo de puya Ah, su maceta Está bien bonito este volado yo Pero el equipo azul está bien garra Cabal Un lindo Un lindo Un lindo Un lindo Un lindo Un lindo Gracias por ver el video. 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 Yo soy de mi equipo. Gracias. Pero creo que salgo en primero porque yo soy de mi equipo. Gracias. Ya nos alcanzamos. De los peores. Están jodidos los hipotes, hombre. Hasta no sé qué me da para darle. Cabal. Pues dale. Hacen trampa. Equipo azul hace trampa. ¿Y cómo es que hacen trampa? Usan guías. ¿Usan qué? Guías, dijo. Bueno. Ya no lo знаете. ¿S�� guías? Para ver por dónde irse. Ojalá que salga la de ustedes, me gusta más la de Playa. Oh, la del barco, el barquito. Que bonita esta stage. Este es el barco volador. Esto es hermoso. El barco, el barco, el barco, el barco, el barco. ¡Gayos! Otra vez volví a caer en la misma. ¡Gayos! 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 ¡No! 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 ¡No. Te possessiones dieron un minuto todas las novelas en lo que estás haciendo massales. ¡Gayos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, andeme! ¡Qué putido esas, vaya! ¿Qué pasó? Ay Dios ¿Va bien? Yo le pegué a Baby Mario y... Yo te pegué a vos Exacto Bueno, fue una completa derrota del equipo azul Me gusta que se corte la pantalla así en vez que se corte así A lo largo Winners Good race Ahí estuvo bueno Estuvo cachimbón esa Eso sí ¿Y Luis qué dice? No, estuvo entretenido esa pantalla emocionante Lástima que son al azar los equipos Sí Le damos de nuevo por equipo Dale, por equipo otra vez Por equipo está bien A ver cómo quedan hoy los equipos A ver cómo quedan A ver cómo quedan Cabal, démosle Porque al azar, a ver con quién quedan el equipo de quién A ver cómo quedan esta vez Una fácil para A ver, seleccionen su pista A ver cómo quedan la cabeza Acá está ahí Acá No quedamos bien No quedamos bien No quedamos bien No quedamos bien No se está bien No se está bien Yo voy con la salud ¿Vos qué estás con ella hoy? Vamos dos a dos, hoy está mejor la cosa Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos esa hoy lleva dos tortugas rojas, esta es de tres tortugas y si lleva dos rojas no olvídalo, se le tira con todo las tiro de las dos callos 10 puntos nos van ganando 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 ¡Gracias! 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 ¡A PIN! ¡Se está forzando ahí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Oh man, estaba en segundo y Golping me pasó con él, estaba en segundo y Golping me pasó con el... me pasó con la estrella Golping que estaba cerca. ¿Ya se calmo la tormenta ahí? Sí, perfecto, está bien, la última. Está bien la última porque es peligroso ahí el tormento. Ya ni lo escuchamos. Pongan las pilas azules. De todas maneras ya no ganaron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenía tres caparazones rojos y me destruyó dos. Espero por lo menos haberlo golpeado con el único que tiré para atrás. ¡Ay Dios! ¿Quién tiró ese? ¿Ese ocho qué significa? El ocho quiere decir que es la más grande cosa que puede tener el Mario Kart. ¡Vamos, Xavi! ¡Ganó ella! ¡Ganó! No, Pink Gold no es ella. Solo es Pink. ¡Oh, sí! ¡Y ganó ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Es aún séptimo lugar! ¿Vos en segundo? Sí, yo en segundo. Pero no fue suficiente para ganarles. Nos ganaban por 12 puntos. Aunque tuvimos tres. ¡Oh, por dos puntos! ¡Por dos puntos! Ok, ahorita vamos a despedir. Sí, gracias por jugar con nosotros. ¡Los vemos! ¡Gracias, gracias! ¡Saludos a los dos! ¡De acuerdo!